Siempre cuando tengo tiempo libre, lo que hago es entrar a internet y busco los mejores lugares que me quedan cerca. Para los nuevos, yo me ubico en Yorkshire, que es una región al norte de Inglaterra, y por estas zonas, aparte de las maravillosas vistas que puedes encontrar, hay castillos, halls y mucho más. Si eres amante de la arquitectura, entonces este lugar que he escogido, he invitado también a mi suegro a participar, les va a encantar. Amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hemos manejado aproximadamente una hora y media, casi una hora y quince, porque había mucho tráfico también. Oh, thank you. Aquí tenemos el picnic. Este día estamos disfrutando, solamente mi suegro y yo. Hemos salido a hacer un poquito de compras, pero ahora hemos decidido también venir a este lugar. Es un castillo, se llama Castle Howard. Estoy corrigiendo. How, Tony, dices lo correctamente. Castle Howard. Ok. Howard. Ok. Eso. Y, amigos, entonces dije a mi suegro que venga, que yo le invito a ir para ir a los tickets. Y estamos aquí, por dos adultos, cincuenta y seis libros. Y ya si quieres comer adentro y todo eso, pues puedes hacerlo, ¿no? Pero te va a salir más caro. Les decía que hay una serie que se llama Bridgerton. Mi suegro me acaba de corregir también. No lo he visto. Sé que mis amigas, seguro ustedes también lo han visto. Se trata de la nobleza inglesa, si no me equivoco, es lo poco que leí, si no me corrigen. Y que muestran, pues, amoríos y desilusiones y, bueno, y más. Entonces, vamos a conocer dónde se grabó. También han grabado aquí partes de Downton Abbey. Creo que se pronuncia así también. Pero, bueno, vamos a conocer con ustedes también porque es la primera vez. Bueno, amigos, ya hemos chequeado nuestros tickets. Ahora sí, estamos en dirección a la casa. Primero vamos a hacer eso porque sea a las 3 y vamos a grabar un poquito por ahí. Unas fotitos. No prometo grabar todo, amigos, porque no quiero que se vaya mi batería. Pero lo poco que puedo grabar para ustedes y las tomas, pues, espero que disfruten. Me he quedado en shock con todas las camas. He visto antes en otras casas que he visitado o castillos. Pero estos de aquí se ven bien fuertes, como llaman la atención. Como que dicen, soy poderoso. Hasta ahora lo más tenebroso que he visto ha sido esto. Que de león sale una espada por su vientre y mata a este toro. Qué fuerte. Mi suero dice que no le hubiera gustado vivir en estas épocas. Es un montón de... 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 Wow. Amigos, son miles de miles de años. Wow. Mira, aquí hay más. ¿Es marbol? Sí. Todo esto, amigos, es de... Márbol. Miren. ¿Es marbol? Creemos que es márbol. Qué bonito. Mi suero dice que para que estas personas hagan estos diseños, eso se ha demorado años. Años, amigos. No que dos meses, no. Años. Y se ve tan perfecto. A pesar que tiene miles de años también, conserva la forma. Y aquí hacen eso, ¿no? Lo restauran, limpian cada tiempo y tratan de mantenerlo todo perfecto para que perdure y obviamente pues lo cuiden, ¿no? Y quede en la historia. Y se le dice, Cecilia, voy a abrir la puerta para que salgas. Sorry. Miren esta vista hermosa. Obviamente no se puede abrir, pero... Wow. Es un lago. Después vamos a ir ahí. Por eso necesitamos mínimo, creo que son cuatro horas para ver toda la casa, salir y caminar. Qué maravilloso. Nada más maravilloso como esto de aquí. Miren, amigos. Me recuerda a Italia e incluso España. Cuando fui a Valencia vi algo parecido. Si eres de las personas que disfruta la arquitectura, la historia y sobre todo de esculturas, tienes que venir aquí. Sí o sí, vale el esfuerzo porque mucha gente desde Londres para aquí unas buenas cinco horas por lo menos manejando o quizá un poco más. Hemos entrado a otro cuarto y aquí podemos ver un poquito más. Y dicen que se demoraron casi 50 o 60 años en construirlo. Increíble. Así les creo porque todo se ve tan detallado y precioso. Estamos maravillados por lo que estamos viendo, amigos. Estamos leyendo todo y se ve muy interesante. ¿Se imaginan comer en un lugar así, amigos? Ustedes y su familia. Súper sofisticado. Sorry, Tony. Sí, 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 sí. Ah, sí. Ah. Miren. ¿Qué ponen ahí normalmente? Como salsa. Sí, salsa. Ponen salsa y cosas así como gravy. Qué bonito. Esos platos, no sé cuántos le gusten, pero se ven interesantes. Y lo de ahí, amigos, es oro. Así que no puedes entrar. Miren el color de este cuarto. Qué bonito. ¿Cuál es el color, sorry? No, es el color. Oh, turquoise. Es turquoise. Turquoise. Drawing room. Ah, bueno, turquesa en español. Miren, qué precioso. De ese color puedo pintar mi sal, amigos. Amigos, qué bonito. Alguien está tocando piano en vivo. No sé si son canciones de Netflix porque hay conciertos de esta serie que todo el mundo está amando y viendo. Miren. Qué hermoso. Me encantó. Creo que ya terminamos. Bellísimo. Recomendado. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta ahora lo que más me ha gustado ha sido eso, pero ya sé que por fuera todavía no vemos el casillo completo. Es una maravilla también, así que para allá vamos. Por aquí. Qué bonito Doka. En unos años Oliver va a estar así. Yo creo que en unos 5 años más o 4. Bueno, llegamos a la parte de los souvenirs y otra maravilla. Todas las cositas, los detalles, me encantan. Por ejemplo, miren estas tacitas. ¡Qué precioso! Mi cero también está aquí, mira. Seguro va a traer a su cuñada porque se ve muy hermoso. Como les digo, no es tan cerca, ¿no? Si es que viven, ese es el Londres. Porque ellos usualmente viven en Londres. Me han conocido a saber cuánto es ese jabón, porque por el agradecente estaba 6.56. ¡Hala! Una libra más. 7.50, amigos. Un jaboncito. Miren esos cojines, amigos. Los detalles. Los bordados. ¡Wow! Me encantan. Díganme aquí en los comentarios cuántos están disfrutando este tour. ¡Uh! Para cortar pastelitos. Y miren todos los patterns. No acuerdo la palabra en español. ¿Patrones? No, no es eso. Bueno, ahora sí. Salimos. Si mi cero sigue con alergia yo también. Pero vamos a ver la parte de afuera. Ya estamos de salida, amigos. Miren. Esa es la parte trasera. Tenemos que ver por delante. Pero después vamos a ir ahí porque aquí están los jardines. Y he escuchado que hay pavos reales. Los puedo escuchar. Uno, dos, tres. Miren el famoso castillo de las novelas, de las series y más. Hay tomas por varias de estas zonas. Todavía no bajamos al lago. Pero se ve increíble. Sí, claro. Podemos ir abajo. Vamos a caminar por debajo. Mi cero me dice, ¿ahí hemos estado? Y le digo, sí, claro, hemos estado ahí. Hemos subido a la cúpula, hemos bajado, hemos ido a los cuartos, el piano ha estado ahí. Por ahí ha estado las mantas, las telas y todo eso. Ya luego de ver el castillo, que eso era obviamente lo principal para mi suegro y para mí. Vamos a recorrer los jardines. También al lago que les mencioné. Y quiero ver a los pavos reales. Encontramos un laberinto. ¿Se dio a mi suegro para jugar o no? No creo, porque estamos con tiempo, amigos. Ya son casi la una, creo, y tenemos que comer algo. Ya saben, sándwich nada más, como los ingleses. Hemos hecho jamón y queso, pero posiblemente yo pida otra cosita. Ahora sí, despedimos con esta última toma, que para mí es la más preciosa. Y vamos a ver a ese pavo real. Esos son los jardines del castillo, en el Kensington Palace es hermoso. He tenido la dicha de visitar varios castillos. Y ahora que, posiblemente, para vacaciones en octubre, estamos pensando también en regresar a Gales y continuar con nuestro trip. Posiblemente vamos a llevar a mi suegro. Mi suegro, que es amante de los jardines, pues por esa razón le invité a venir aquí. Para que vean las rosas, como quizá puede decorar su casa también. ¡Ay, los cartuchitos! Creo que se dicen cartuchos. Si son mal, me corrigen. ¡Qué hermoso! Solo hay más rosas que otras plantas. Me encanta. Podría pasar aquí horas. Creo que nos vamos a quedar... Pensábamos solo tres, pero vamos a darle unas cuatro horas y media. porque eso es tan maravilloso. Es que tienen que mirar esto, miren. ¡Qué preciosura! ¿Cómo se llama? La próxima voy a traer el yamaki. Le va a encantar. Miren. ¡Oh, water lilies! Sí, water lilies. Una pequeña fuente de los deseos. No veo plata azul. ¡Ah, veo esos pecesitos! Yo estaba yendo más, amigos, a más casas y más castillos, pero con niños, imagínense caminar todo eso. Son cuatro horas, pero se cansan. Eso de ahí, por ejemplo, es una florcita de loto. Creo que se le dice. ¡Ja! Dice que va a pescar ese pescado para darme frito. Miren este rosado de flor, amigos. ¡Qué precioso! De verdad, yo desde que he llegado a Inglaterra, vivo enamorada de su cultura, de su gente. Bueno, en este caso de Yorkshire, me encanta. Nunca he tenido problemas con la gente de Yorkshire. Para nada. Súper amables. Buena gente, me ayudan en todo. Nunca he recibido racismo. Y la naturaleza, los castillos, los halls, incluso la comida. Encuentras comida de todo el mundo. Yo creo que de todos los países en Europa, Inglaterra es uno de los países que uno se puede adaptar muy bien. Ahora sí, amigos, estamos bajando al lago. No puedo hacer más tomas porque mi batería ya está baja. Pero bueno, espero que hayan disfrutado del recorrido. Nosotros vamos a tomar un cafecito ahorita. Algo frío, o algo frío, quizás. Mi suegro sobró café. Estuvimos muy cortos de tiempo, así que solamente caminamos unos diez minutitos más por el lago. Yo creo que mínimo necesitan unas seis horas si quieren ver todas las maravillas de este castillo y su naturaleza. También encuentran cafés y restaurantes que, si desean, pueden consumir algo, como en el caso de mi suegro, que se pidió un cafecito y yo también compré algunas cositas para comer. Ya saben, si están por Yorkshire, por el norte de Inglaterra, no olviden visitar este lugar, Castle Howard, que está a las afueras de la ciudad de York. Y también chequeen mi Instagram que voy a subir más fotitos. Estoy como Ceci en .UK. ¡Chao!